¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Y muchas? Bastante van a tener que ser ¿Y ahora cuántos votaron? Ahora son dos, dos ganadas por nocaut El título estaba vacante Entonces nos sortearon Y bueno, tuvimos la oportunidad de aprovechar esto Y jugarnos a ganarlo, a tenerlo ¿Y hoy te llevaste el título? Y hoy me llevé el título, gracias a Dios El título provincial Van a surgir bastantes peleas Porque van a querer muchas chicas el título El que tengo yo Ahora van a aparecer muchos desafiantes A ver qué decirle que sí Y retarlos Y seguir peleando el título Y mantenerlo Bueno, déjame agradecerles a la UOM Que me apoya mucho A los profesores que nos entrenan a Duno Víctor, Fabián, Piri Y bueno, a toda mi familia A mis amigos, mis compañeros Que la verdad que me ayudan mucho Tanto Chiquino como Valdés Los compañeros del club Que me ayudan mucho Y bueno, a todos mis amigos Y a la gente que me conoce Hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevo cuatro peleas, dos ganadas y una empatada y una perdida. Sí, también enseño a voceo el lunes, miércoles y viernes. A los chicos tenemos que empiezan. Acá en el club Calle Saavedra, en el club 14 de junio. Y bueno, las puertas están abiertas para el que quiera venir a aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!